... Érase una vez una niña muy guapa y muy buena... ...a quien siempre se podía ver vestida con una capa... ...que tenía una capucha de color rojo... ...por eso, la gente... ...en lugar de llamarla por su nombre... ...la conocían por el de Caperucita Roja. ¡Aproteación volar! Ayer te fuiste por tu casa... ...me tiraste con un celular... ...casi me noquias... ¡No, no, 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 no. ¡Taputa! Asustéis lo que quería agarrar. ¡No sé, la te digo que no lo lleves el peco a la abuela es que se le bajaron presión! No estaba escuchando en Montalegra, todos los días votamos eh, todos los días vota y tu abuela todo me dice abuela eh, castigado un mes. Ah, vieja, no te activé, me termino aquí y te voy. Más vale que llegue a su trabajo porque si no te pago, choclotas. Chica, me tengo que ir, la vieja está muy pesada. Chicas, chicas, antes que se vayan, vamos a estar preparadas a acordeo. Bueno, bueno, chicas, dame que me toquen. ¿Dónde? La Cheri y la Jenny. Culi, suelta. ¿Dónde están las culisetas que tienen matraca? Las manos vienen arriba que acá llega racataca. ¿Dónde están las culisetas que tienen matraca? Las manos vienen arriba que acá llega racataca. ¿Dónde tienen qué? Taca, taca, taca. ¿Las zurras quieren qué? Taca, taca, taca. ¿Las zurras quieren qué? Taca, taca, taca. Las manos vienen arriba las que quieren racataca. Esto es pa' que te cules, cabrón. Culi, suelta. ¡No! Chicas, ¿algo no es todo? ¿Quieres que nos vamos a bailar? ¿Sabes lo que yo te voy a mostrar de la onda? ¡Oye, va! ¡Las! 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 ¡Rencio! Treten y uno! ¡Las! ¡Tren! ¡Tres! ¡Tren! ¡Tres! 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 ¡DES! ¡Música, maestro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Abuelas, vengo a traerte la comida. Abuelas, vengo a traerte la comida. Qué buena que está Caperucito. Qué lindo Gatito. ¿Y por qué tenés ojos tan grandes? Para mirarte mejor, Camilo. Gatito, ¿es una lista larga? Para mirarte mejor. Gatito, ¿es agujo tan grande? Para comerte mejor. Al final Caperucito siempre se queda con lo mejor. ¡Ayúdame, persigui el lobo! ¡Ay, sí, lo vi pasar! ¡Ay, qué papi, que está el lobo! Bueno, gracias. ¿La vista Caperucita? ¿Qué Caperucita ni Caperucita? Quedate conmigo, papi. Y bueno, algo es algo. Maricato, maricato, maricasso, maricajo. Maricake, maricato, maricasso, maricajo. ¡Balo! ¡Balo! Grab somebody sexy, tell them hey Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Take advantage of the night Cause tomorrow I'm off to do battle with one for a princess But tonight, I can make you my queen and make love to you endless It's insane the way the name growing money keep flowing Hustlers moving silent so I'm tiptoeing Keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan Put it on my life, baby I'm gonna give you a ride, baby Can't promise tomorrow, but I promise tonight Excuse me, excuse me And I might drink a little more than I should But my body don't slide, but my mind Let it rain over me Miss Worldwide I'm rising so high Out of my mind Come on, kids Let it rain over me I, 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 I Let it rain over me ¡Suscríbete al canal!